¿Qué es el consorcio de riego? Desde INTA iniciamos el relevamiento del consorcio de riego que se llama El Ceibal, que está ubicado en las cercanías de la localidad de La Candelaria. Conversando con el presidente del consorcio, él nos comentaba de que si se puede hacer el relevamiento del consorcio, se va a tener una idea certera de la superficie que abarca el consorcio, de cuántos metros lineales tienen ellos de canales revestidos y cuántos faltarían para revestir. Entonces, teniendo una buena infraestructura, el consorcio podría llegar a proveer de agua a muchas más personas dentro de la localidad. La localidad del Ceibal es una localidad que se caracteriza por tener pequeños productores, ganaderos, de ganado vacuno, ovino y caprino, y ellos mismos también producen su propio forraje, ya sea como sorgo, maíz o alfalfa. Lo que ocurre con este consorcio de riego es que las estructuras que tienen necesitan mucho mantenimiento. Gran parte del recorrido que realizan los canales no está revestido y esto lo que genera es una gran pérdida de agua durante el recorrido. El consorcio en total, hasta ahora, tenemos estimado unas mil hectáreas que podrían destinarse a riego, pero no se están destinando a riego debido a esto, a la falta de eficiencia en el riego. Uno de los problemas que enfrenta este consorcio de riego es que los ríos de la zona tienen un régimen estival y de alta torrencialidad. Esto significa que las lluvias se concentran en el periodo de verano y durante más de la mitad del año no tiene agua. Entonces, la falta de estructuras de almacenamiento del agua impiden esto, hacer la redistribución del agua durante la época de sequía. El reglamento consiste en un trabajo que primero se hace en gabinete, que tiene que ver con trabajar con imágenes satelitales y toda la información previa con la que ya se cuenta. Eso se va digitalizando sobre las imágenes satelitales. Es un trabajo que se hace en conjunto con personal del consorcio de riego y una vez que ya se tiene una estimación del área a trabajar, se recorren los canales con GPS en campo y se toman fotografías de todas las estructuras con las que cuenta el consorcio, ya sea las alcantarillas y también las compuertas. Y se va caracterizando el estado de conservación de cada una de ellas.